Hola a todos, soy Oscar Garcés de Cámara Lúcida y me complace hablarles hoy de uno de nuestros equipos más importantes que es nuestra Orvivio XXL. Es un equipo de inteligencia artificial para fotografía automatizada de producto para e-commerce. Digamos que aquí la inteligencia artificial juega un papel muy importante porque no solamente agilizamos la producción de fotografía de producto a través de elementos automatizados sino que también mejoramos las tasas de conversión de nuestros clientes y adicionalmente como es un equipo tan eficiente y tan rápido durante el día también aumentamos la cantidad de productos que se pueden fotografiar en un equipo de alta tecnología y gama como este. Con nuestros equipos automatizados como la Alphashot XL por BigView traído con nuestros socios de México Full Frame y representando a la compañía de alta tecnología polaca Orbit View hemos podido transformar el quehacer de las fotografías de muchas compañías mejorando como les decía ahora sus tasas de conversión, la calidad de las fotografías, la cantidad de productos que se hacen durante el día y obviamente generamos una eficiencia que antes las empresas que producen en todos sus productos no contaban. Zapatos, carteras, cascos, miles de productos pueden hacerse en nuestros equipos automatizados. En este caso tenemos en nuestro equipo la XL 360 nos permite tener productos hasta 80 centímetros. En pantalla podrán ver equipos más pequeños como la Micro en el cual hacemos joyería y trabajos para varias joyerías en Colombia haciendo hermosas producciones de fotografía y bastante rápidas y eficientes. Fotografía, video, video 360 y fotografía 360 simultáneamente. Todo se puede hacer en un solo shooting o en una sola producción para cada uno de los productos de una manera bastante ágil ya que estamos hablando hoy en día del agilismo. Lo que pretenden digamos los creadores de estos equipos es mejorar la actividad y las tasas de conversión de miles, miles de emprendedores y compañías en el mundo. A tal punto que una compañía que puede demorarse durante un año para hacer mil productos haciendo en promedio 20 quizás 30 fotos al día, después pasar la postproducción para retocarlas. Nosotros podemos hacerlo en una o dos semanas. Aquí no es solamente hacer la fotografía o el 360 o el video, lo que de pronto esté en nuestra imaginación para el producto presentarlo en el e-commerce o en el comercio electrónico. Algo muy importante es que después de hacer la fotografía el software, que también verán de pronto en pantalla, simultáneamente se hace la foto, el software recorta, siluetea o pone el fondo digamos que necesita el cliente, lo pone dentro de un lienzo. Recuerden que los distintos e-commerce o comercio electrónico tienen tamaños para presentar los productos, pero nuevamente se acomoda en un lienzo, en un cuadrado donde el producto ocupa todo el tamaño de ese lienzo. Nuestro software automáticamente lo pone en ese tamaño para, digamos, estar acorde con las necesidades del cliente. Entonces fíjense que este es un tema de optimización al máximo, que no solamente reduce los temas, los tiempos de producción, de postproducción y de entrega final. Básicamente en un día el cliente trae sus productos y en la tarde se lleva cada uno de ellos listos para la página web. Nuestros equipos automatizados de fotografía de producto para e-commerce nos permiten tener varias cámaras en simultánea, lo cual nos da una ventaja enorme, que es tener los ángulos que el cliente requiere para su fotografía. Si lo hacemos con fotografía tradicional, pues habría que colocar la cámara en un punto y hacer las fotos, después colocar la cámara en otro punto para hacer otras fotos. Y si necesitamos tres o cuatro ángulos, pues es mover la cámara por los tres o cuatro ángulos o estar moviendo el producto. Aquí nuestro equipo lo hace de manera automática y nosotros podemos tener una, dos o tres cámaras alrededor de nuestro equipo Orbitview. En este caso tenemos un plato también que nos permite estar girando el producto, lo cual nos da la ventaja de tener distintos ángulos del mismo para presentar en la página web. Así que esta es una solución que les digo, es lo máximo. Aunque no lo crean, yo mismo me sorprendí. En tres segundos se hace la foto y el software lo silvetea. O sea, es un emparejamiento entre hardware y software increíble. En el día podemos hacer 150 productos, depende de la complejidad. Yo creo que solamente es exponer, de pronto hay que acomodar algunas cosas para que se vea bien. Nosotros podemos jalar, tenemos un sistema que por ejemplo en el caso de las carteras podemos jalarlas con nylon para que se vean espectaculares. Entonces son tres segundos en promedio por disparo, más o menos 150 productos al día, dependiendo del producto. Obviamente, como les digo, eso puede variar. Entonces, la tasa de conversión en que se convierte, el amigo nuestro, donde el agilismo, la tecnología y la inteligencia artificial se vuelven nuestros compañeros permanentes para lograr que nuestros productos estén rápidamente en la página web y en el e-commerce y vendiéndose en el mundo entero. Porque aquí pasamos de pronto de tener un mercado local con una página web sencilla a incursionar en el e-commerce, pero cuando incursionamos en el e-commerce estamos con el mundo completamente como clientes. Yo creo que eso hay que tenerlo presente. No es solamente hacer fotos porque se vean bonitas, es porque aquí el objetivo es hacer fotos para que las vea el mundo. No se asusten ni se escondan. Yo creo que es costoso. Realmente nosotros hemos logrado tener unas tarifas muy económicas. A nivel internacional, por volumen, en este caso por foto, por vista, puede salir en promedio en un euro, digamos, viéndolo en términos de nuestra casa matriz, pues estamos hablando de 1.50 dólares. Quizás en nuestro mercado para Colombia, en este caso, podríamos estar hablando de 5.000, 6.000 pesos por vista cuando es volumen. Normalmente se hacen tres vistas, entonces eso tiene un costo. Y obviamente si hacemos 360 tiene otro costo y si hacemos, digamos, video también. Pero realmente los costos son mínimos, pero como les digo, depende del volumen. Nosotros hemos desarrollado planes para emprendedores, para asociaciones de empresas donde les damos o sumamos, digamos, todas las compañías, les damos un volumen especial y una tarifa que no podrán encontrarla en el mercado, que hoy en día en promedio es de 20.000 pesos para hacer sus fotos entregadas con los tamaños que no necesiten para las distintas páginas web. Hay algo muy importante que es lograr uniformidad, digamos, en todas las fotografías. Entonces, al hacer la sesión de fotos con nuestros equipos, lo que se hace es que se crean bloques. Entonces, de tal manera que si tenemos una sesión de 50, 70, 80, 100 productos, al tanto en el mismo bloque, automatizando el fondo y simultáneamente el lienzo y el tamaño que estamos editando las fotografías para los distintos e-commerce. Y adicionalmente lo puedo dejar programado para las siguientes sesiones en las cuales vamos a hacer fotografías. Aquí ha sido muy interesante el trabajo porque para algunos supermercados, yo creo que puedo mencionar uno de ellos que es MercadoBani, porque es nuestro partner y uno de nuestros clientes más importantes, realmente ha sido muy ágil y muy interesante el proceso que hemos hecho con ellos. Pasaron demorarse mucho tiempo en la producción fotográfica y nos vemos unos aliados inclusive de su equipo de fotografía, porque aquí no estamos reemplazando a los fotógrafos. Creo que somos aliados de ellos, aliados de las compañías y simultáneamente estamos invitando a que los fotógrafos realmente se dediquen a crear, a crear ambientación, a hacer otro tipo de producciones que pueden ser muy interesantes mientras nosotros solucionamos algo que los clientes necesitan demasiado rápido hoy en día, que es la foto de producto en cuestión de segundos para su mercado electrónico o su e-commerce. Queremos invitar a todas las empresas del país en el lugar donde estén, queremos invitar a todos los emprendedores a que hagan pruebas con nosotros. Estamos dando inclusive pruebas gratuitas para dos o tres productos, para que ellos miren, digamos, la ventaja de estos equipos y darles unas tarifas muy especiales para la realización de sus fotografías y de sus productos en equipos automatizados que les garantizan calidad, eficiencia, agilismo, reducción de costos, reducción de tiempo y estar de manera muy rápida en el mundo del e-commerce y a nivel internacional. Quieres que tus productos estén conectados con el mundo, quieres venderle al mundo entero, la solución está en hacer fotografías para e-commerce con nuestros equipos automatizados. Así que los invitamos a que nos visiten, a que nos llamen, ahí están los datos y los teléfonos, los estaremos esperando para ayudarles, apoyarlos, colaborarlos. Somos sus aliados para conectarlos con el mundo, con el e-commerce, con la venta online, porque ese es el futuro, un futuro que básicamente es hoy, es ya y no puede esperar.